De acuerdo con el balance hecho desde la gerencia de la terminal de transporte de Montería, para el mes de diciembre la movilización de pasajeros creció en un 16%. Este valor corresponde a los 218.201 pasajeros que hicieron uso de la terminal durante el último mes del año 2022, una cifra que supera a las 188.688 personas que se movilizaron en diciembre de 2021. La reactivación en pleno del sector transportador se reflejó en los números que también aumentaron en las épocas de menos afluencia, pues el reporte anual de pasajeros fue de 2.062.978, es decir, 112.9% más en comparación con el flujo registrado en 2021. Las cifras entregadas por la terminal terrestre concuerdan con el balance de las autoridades de la ciudad de Montería, quienes señalaron que el 2022 presentó un año histórico en materia de movilidad y atracción de turistas.